Estamos muy contentos porque el día de hoy el pueblo se está manifestando el amor y el cariño que siente por nuestro dirigente y nuestro presidente, que es Andrés Manuel López Obrador. Miren, estamos en la estela de la corrupción, en la estela de luz que nos dejó Calderón. Ya no vamos a marchar, no vamos a caminar. El Zócalo está lleno y son kilómetros y kilómetros de gente que amamos la Cuarta Transformación. Les mando un saludo desde aquí, desde la Ciudad de México y los vamos a mantener informados. Un abrazo a Jalisco. Gracias.